¡Saludos, cremontaces! ¡Bienvenidos a otra vez que siempre pongan a verga, mi pez! Los últimos pulls por el banner de Eula. Quedan 8 días. Aproximadamente regalarán, o se podría acumular unos 5 o 6 pulls adicionales. Pero realmente quiero terminar de gastar lo que estoy dispuesto a gastar por este banner, que es maravilloso. Listo, primero que nada, porque quiero a Eula C2. Sí, es verdad que la Brokempay no sé qué verga, pero a mí me renta más un arma F2P que la Brokempay realmente, listo. Me prefiero a la Eula C2. Y la cosa es que este banner es ideal, porque necesito a Rosaria y a Benito. La Noelia no, pero a Benito y a Rosaria sí. Entonces voy a gastar lo último que yo creo que voy a gastar en la vida en Genshi por muchísimo tiempo. Haciendo 41 pulls, para hacer un total de 77 pulls con el fin de sacar otra Eula y ojalá otra Rosaria y otro Benito. Y no volver a gastar creo que nunca más. Obviamente la bendición lunar y el pase de batalla, pues sí, en la medida que pueda. Pero creo que voy a hacer mi última, mi última, mi última compra. ¿Por qué? Porque voy a comprar este paquete de acá, el de 50. Solo una vez, porque me da el doble, listo. De ahí para adelante no voy a comprar más. O sea, tal cual esto. Yo estos paquetes jamás en la vida los voy a volver a comprar, porque si no da el doble no vale la pena, no es golpe. Y pues nada, entonces vamos a hacer la recarga de cristales a lo humilde. Y ahí estuvo, listo. Pay to win, realmente no, porque esta va a ser la última vez. Entonces pues nada, vamos a hacer, los pulls se quedan rogando que salga y si no pues igual se completa. Y si sale, ¡ay! No la tengo garantizada. Así que si no sale, va a ser el fail más grande. Se me fue la prima de navidad ahí en eso. Sí, soy una mierda. Sí. Pero pues ya, 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 no me java la vida. Entonces vamos a poner suficientes para 4 temples, que sería 1.600 por 4. ¿Cierto? Sí. Listo, entonces hagámosle 10 temples. Pero por supuesto no puede iniciar sin... Ojalá no pierda el 50-50 porque sí, re cago. 1, 2, 1. 1. Yo tiré un pull en el banner de Albeo por accidente. Menos mal, no salió huevón. Que si no me hubiese querido costar otro... ¡Joder, puta, Noelia, que de verga! ¡No! Que no haya sido ese mi 4 estrellas que me den otro. Onegaishimasu, 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 Onegaishimasu. Benito, Benito y Rosaria, vámonos. Es que Noel me vale verga, huevón. ¡No! Ok, no, es para el sacrificio, me lo pela. Joder. No sé, no me gusta Noelia. Péguenme lo que quieran, pero no me gusta. ¿Listo? Segundo, 1, 2. ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, Benito, Rosaria, Onegai. Benito, Rosaria, Benito, Rosaria, Benito, Rosaria. Benito, Rosaria. ¡Me cago en este juego de mierda, huevón! ¡No! ¿Por qué otra Noel, marica? No la quiero, no me gusta. ¡F! Quedan dos. Let's go. Tercero. Eso sería... Nada, marica. Nada. 36. Sería el 66. El pool. Ese pool 66. Y, por favor, una Rosaria y un Benito. No seas malparido, juego de mierda. Esa espada es para que nadie la necesita, huevón. Nadie la necesita. Listo. Entonces, mi joyo. Si me metiste el pito tan fuertemente, al menos ganaré el 50-50 con Eula. Te lo pido. Dámela justo ahora. Let's go. Dámela acá. Dámela acá. No seas hijo de puta. Dámela, 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 dámela. ¡Ah! No lo puedo creer, huevón. Me van a ir a hacer hasta el... ¡Ok! ¡Benito! ¡Benito C2! Nada, darero. Sí, C2 apenas, nuevamente. Pero bueno, no hay más. ¿Y otro cuatro estrellas? ¿Onegai? No, hubo más cuatro estrellas. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, entonces tenemos de... Pues un pool acá. Y dos acá. No estoy mal. Sí. Y dos acá. Perfecto. Ahí la cuestión es que salgan estos. Estos serían el pool 77, 78 y 79. ¿Listo? Puede que no salga. Claro, pero... Joder. Que salga acá a la puta madre. Let's go. ¡Uno! Vamos, 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 vamos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Ni mergas! 78. Let's go. ¡Bener, Rosaria! Arco de mierda. Arco de favoritos que no me sirve ni ergan. Ok. Acá hay otro pool. Y los últimos dos pools. Que serían el 79 y el 80. ¿Listo? ¡Ay, por favor! Que me salga a rodar. Que me salga a Eula. Que me salga a Eula. Joder. No quiero perder el 50-50. No quiero perder el 50-50. ¡Let's go! ¡Eula! ¡Por favor! ¡Eula! 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 Bueno, yo necesito más Benitos y más Rosaria. Así que vamos a tirar otros dos. Pues porque ya serían tres pools más. Por Benito o por Rosaria. Por Benito o por Rosaria. Ya no te tiro más. No seas perro. Ok. Nada. Dame otro Benito. Dame otro Benito. No seas mal parido. Go. Benito. No. Y el último. Bye bye. Bye bye. Mordecai. No hago nada. Pero sí. ¡Eula! C. Dos. Let's go. La prima. ¿Valió la pena sacrificarla? Sí. Realmente sí. Let's go. Ya. Y ahora para que no me rompa las pelotas que Kami. ¡Ay! Bota el dinero en la basura. Es porque es Eula. ¿Listo? Eula es mi personaje favorito. Y va a ser mi personaje favorito. Siempre. Ya está. No me interesa el arma. Porque el arma está solo. Sobrevalorada realmente. Naranja tangelo. Muchas gracias. Así que ahí nos quedamos. Por si acaso. Yo dije que les iba a ponerla del pase de batalla. Acá está la del pase de batalla. Y que con bastante prop. Ya con esta probabilidad. Ya estoy contento. ¿Listo? Porque 15 de la resonancia creo. Y cuando vaya con Rosaria. Serían 8% más. Así que básicamente llegó a. 72. 87. 93. Cerca de 93% de probabilidad crítico. Lo cual es genial. ¿Listo? Hay que ponerle. Otro de. 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 Llamas albinas. Pero en su momento. Y pues nada. Benito. Constelación C2. Ese sí toca de a poquito. De a poquito. Pero bueno. Ya valió la pena. Es Warfare Rosaria. Se quedó hace 3. Lásimosamente. Así que. Así que bueno. Nada muchachos. Espero que. No sé. Esto no les sirve para nada realmente. Si ha gustado este video. Y si es así. Pues muy bien. Mi pez. Por mi ha sido todo. Les ha hablado Kamikiro. Y les deseo. Un. Muy buen día. Y.